¿Tú dónde vienes? Yo de la huerta. Macho, mira todo lo que he traído para hacer un zarango yo. Entonces de la huerta murciana, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Qué vamos a necesitar de todo esto? Pues de aquí vamos a necesitar el calabacín, la cebolla, las patatas y luego pondremos los huevos. Venga, eso lo vamos a poner después. Pues hala, vamos a liarnos. Vamos. Para la receta que vamos a cocinar hoy utilizaremos calabacín, cebolla, patata, huevo, aceite y sal. Bueno, tú traes una sartén y yo traigo las patatas lavadas. ¿Qué es lo primero que necesitas que te prepare? La cebollita. La cebollita pelada. Sí, que tenemos que pocharla, ¿vale? Esto necesita aceite, ¿verdad, Eva? Sí. Y para que se poche bien, la cantidad correcta. Porque el zarango, el zarango, eso es muy murciano, ¿eh? Es muy murciano y además el zarango da mucho juego. ¿Por qué? Porque es un plato que si le echamos patatas lo podemos utilizar como primer plato. Y si no le echamos patatas lo podemos utilizar como guarnición, inclusive de aperitivo, porque lo podemos poner en tostas. Claro. ¿Juliana? Sí. ¿Finita? Sí, por favor. Ahí dale. ¿Vamos para adentro? Sí. Venga, tú que vas. Yo te la pongo, que tengo unas manacas. Ahí. Lo primero la cebolla. ¿Y ahora qué me voy? Vamos a ir, como hemos puesto la cebolla ya, vamos a ir pochando las patáticas en esta sartén, ¿vale? O sea, que pego patata. Sí, te la... Vale, pero una patata. Con una patata no vale para este plato. Venga. Sí, ¿esto qué es? Esto es de familia, esto de qué, esto es tradición, ¿no? Esto es típico en Murcia. La extensa huerta que tenemos, que tenemos de toda la clase de verduras, frutas, hortalizas y el calabacín lo utilizamos mucho. Sí, eso es verdad. Vale, y estas te las pico como para tortilla, ¿no? Sí. Ponemos las papas ahí que se van haciendo. Sí, las vamos a ir pochando y luego ya lo mezclaremos todo. Ahora vamos con el calabacín, si quieres me pongo yo. Se pela porque es más suavecito, ¿no? Sí, hay gente que le gusta hacerlo con piel, a mí no. Nosotros somos siempre. Se le puede dejar un poquito de color si quieres, pero yo lo pelo siempre, entero. Pues así lo voy a hacer yo. Vale, y lo corto como si fuera para tortilla. Exactamente. ¿Cuánto así, a la mitad, a mitad o no? No, así. ¿Así ya, no? Sí. Amiguitas. Ahí. ¿Y lo pongo ahí al sartén? Sí, lo pones aquí con la cebolla. Vale. ¿Lo pongo ya? Sí. Ahí. Y eso ahora se tira un rato largo, ¿no? Lo suyo. Esto te tiene que quedar totalmente pochado. Pochado y que pierda el calabacín en el agua. Exactamente. Y luego le añadiremos la patata. Y por último le añadimos los huevos. Esto es súper murciano, súper murciano, ¿no? Súper murciano. Esto es la ensalada murciana y el zarangollo. Muy típico. Venga. Cuando vayas a las fiestas de primavera, lo probarás. En las flores. Ahí está. Qué rico, ¿eh? Venga, Sergio, por favor, échame la patatita aquí. Eso ya está muy hecho, no ha perdido mucha agua. Está totalmente pochado como tiene que estar. Vale, la patata pochada. También, ahí. Exactamente. Pero no con color, ¿no? Solo pochada. Exactamente. Tiene que estar pochada. No frita. No, pochada. Y el calabantí y la cebolla igual. Vale, ya la has puesto a punto de sal. Tiene su sal. Ahora lo vas a recificar tú cuando... Vale, ¿lo pruebo? Sí. Vamos a ver esto. Un poquillo. ¿Me quemaré o no me quemaré? Un poquillo. Con el ansia viva. No tiene sal, ¿eh? Pues nada. Ahí la tienes. ¿No se muestra sal? Sí. Sal murciana, amigo. También. Bueno, sal. Aquí todo es murciano. Todo murciano. Vale. Y una vez que tenemos esto, ya tienes un puntillo de sal. Ya podemos romperle los huevos. Ahí dentro. Yo los muevo, ¿vale? Vale, venga, vamos. Cuatro. Te dejo esto aquí para la plaza. Venga. Tú me dirás. ¿Vamos? Sí, vamos. Venga, uno. Y cuatro. Vale, y una vez que los tenemos, ahora simplemente tiene que hacerse. Cuajar. Y eso es lo que dices que tu madre te hacía un bocadillo de esto. Un bocadillo, madre mía, qué bocadillo. Madre mía. ¿Ibais al cine o...? Al cine, ¿no? Pero al cine, pero... Cabo de palo. En otra ciudad, porque cuando te comes esto... Y tanto. Zarangollo. Eso es el zarangollo. Qué rico. Pues sí. Claro, y queda bien jugosote porque el calabacín siempre... Y queda jugosidad. Exactamente. Esto le tiene que molar a los niños, ¿en el cole lo hacéis? En el cole lo hago. Con patata. Con patata con aquí. Como lo hemos hecho hoy. Y para los abuelos, se lo hago sin patata. Se lo pongo de guarnición. Qué rico. Apago el fuego. Sí, apaga. Y así nos pasa el huevo. Ahora, yo quiero probar esto, ¿eh? Pues venga, vamos. Yo también. Voy a probar. Toma. Vamos a ver. ¿Nos quemaremos? Seguro. ¿No? Pero después nos quejaremos. Eso. Mmm. No más sal, ¿eh? No. Está justo. Ni más fuego. Pues venga, ampliamos. Por ahí tienes eso. En plata, por ahí te quiero un poco de perejil. Pues sí. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Te lo voy a dejar aquí. Un problema. En la muestra no pongas mucho, sino que bebemos esto. Vale. Ahora sí. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Aquí mismo. Mira como alguien ya no. ¡Rico, rico! Anda que no. Pindaca, ¿no? Está por ahí. Con la huerta porciana. Sí.